grande y poderosamente tu vida. Esta noche que Dios nos permite en este martes poder estar en la casa del Señor para ser ministrados, bendecidos, para ser adiestrados y para decirle Dios necesitamos de ti, necesitamos que Señor tu obra se siga extendiendo en nuestras vidas, necesitamos crecer y desarrollarnos. Creo que cada uno de los que estamos en esta casa se ha ido que hemos aprendido a ser dependientes del Señor, si hay algo que hemos aprendido es que siempre Dios nos va a impulsar y a enseñar a seguir creciendo y desarrollándonos. Este mensaje lo he titulado no dejes de creer a Dios. A veces nos encontramos en distintas circunstancias o adversidades que hacen de que por momentos la duda nos golpee, los temores nos golpee y hasta a veces le llegamos a preguntar al Señor, Señor, ¿será que me vas a contestar? Señor, ¿será que voy a tener respuestas del cielo? Señor, ¿será que vas a hacer algo en favor de mi vida? Y a veces hasta llegamos a dudar cuando no vemos la respuesta del cielo, ¿no? Pero bueno, hoy voy a tratar a través de esta palabra de alentar tu fe y obviamente de alentar la mía para decir, a pesar de todo lo que estemos viviendo no vamos a dejar de creer en el Señor, ¿amén? A veces Dios tarda en responder y uno dice, ¿por qué Dios tarda en responder? Porque está probando nuestro corazón. Hay veces que Dios tarda en responder y uno dice, ¿por qué, Señor, ya me probaste? Y porque tal vez no es el tiempo en el cual Dios te tenga que dar aquello que tú le estás reclamando porque tal vez no estás preparado para recibirlo o para contener aquello que el Señor te quiere soltar. A veces decimos, Señor, ¿por qué no es en este año? Y Dios te dice, no, va a ser el próximo. Y te das cuenta que el Señor permite que sea el próximo por el hecho de que en este año no tendrás la capacidad de administrar aquello que el Señor te está confiando. Pero si hay algo que a Dios le agrada es que haya gente que le siga creyendo a pesar de que las cosas no vengan en el tiempo que nosotros deseamos o en el tiempo que nosotros mismos nos hemos señalado como tal, ¿no? Hay niños, en el caso mío que yo estoy criando un niño de cuatro años, él ya con cuatro años le encantaría tener cosas de grande. Y uno le dice, bueno, hijo, cuando llegue su momento lo vas a tener. Y trata de dibujarla de una u otra manera y trata de todos los días se mide y se creció un poquito más, papá, ¿no? Es como que están apresurados en crecer y después cuando crecen ya no quieren seguir creciendo más. No sé si a usted le pasa eso, ¿no? Vio que hay mujeres y dicen, tengo treinta y tantos. Y hay hombres que son un poquito modestos, tengo, dice, cuarenta y tantos, ¿no? Y ahí por ahí al marido le aparece la melodía, le dice, mujer de las cuatro décadas, ¿no? Y le canta con carpa para tratar de convencerla que ya cumplió los cuarenta años, ¿no? Entonces, qué importante es seguir creyendo a pesar de todo. O acudirle a tu hermano y decirle, tenés que seguir creyendo, decirle a Dios. Porque toda persona que cree al Señor tiene una serie de características. El hecho de que uno no tenga la respuesta y hay momentos donde querrás desanimarte y te sentirás que las fuerzas se te acaban y te sentirás de que, bueno, ya no vendrá más eso que estás pidiendo. El Señor siempre te va a alentar y te va a seguir diciendo, tenés que creer. Abraham le pasó en el libro de Génesis, en el capítulo 15, que Dios lo tuvo que alentar en un momento difícil donde parecía que no había respuesta del cielo. Dios le había prometido que de su descendencia iban a heredar y poseer la tierra y el hombre no tenía hijos. Y realmente allí viene una charla y un diálogo con Dios. Dijo, Señor, no me has dado prole, descendencia, y este heredero será este dalmaceño, este criado o este siervo va a ser el que va a heredar todo lo que yo poseo. Y el Señor lo tuvo que alentar y le tuvo que decir, no, 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 va a ser él el que va a heredar, va a ser un hijo tuyo, ¿no? Entonces Dios en cierta manera lo vino y lo alentó, lo fortaleció y le dijo, dale, tenés que seguir creyendo. Y eso es lo que en esta noche el Señor quiere hacer con usted y quiere hacer conmigo. El Señor nos quiere seguir alentando a que sigamos creyendo, porque aquello que estamos esperando, toca a lo otro hermano y decirle, vengo a profetizarte, está a la puerta, decíle, está a la puerta para que lo recibas en el nombre de Jesús, ¿saben? Algunos dicen, no veo cambios, quédate tranquilo, ya van a venir los cambios. No veo la sanidad, quédate tranquilo que ya pronto va a venir la sanidad. Si hay algo que yo me siento identificado muchas veces es que soy una persona que me constituyo como un hombre de fe y que voy a tratar de pelear para alcanzar aquello por lo cual Dios me habló, por lo cual que entiendo que Dios quiere que lo ejecutemos, ¿no? Y a pesar de que voy a pelear y que voy a esforzar para conquistarlo, no significa que a veces inclusive hasta se retrase. Y no porque yo no lo esté peleando, sino porque Dios determinó que yo lo tengo que seguir esperando. Entonces la iglesia tiene que seguir avanzando a pesar de que no vengan las respuestas hoy, no tienes que dejar de creer en el Señor. Libro de Marcos 9.14, Jesucristo venía de estar con gente religiosa y se va a encontrar con sus discípulos y ahí en medio que se encuentra con sus discípulos, sus discípulos tenían un problema. Cuando llegó, dice, donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. No solamente una multitud, sino que había una discusión. Tocarlo a tu hermano y decirle, había una discusión. Es así. A veces en medio de los conflictos, en medio de esa falta de respuesta de Dios, siempre el hombre va a querer resaltar las imposibilidades y los hombres van a querer provocar los conflictos porque una de las cosas que, hermanos queridos, debilita la fe es puntualmente eso, la contienda, la disensión, porque eso es proveniente de la carne y todo lo que es carnal. La Biblia dice que es animal y que es diabólico. Al manifestarse la carne, lo natural y lo diabólico, hay algo que sucede o hay algo que acontexte. Comenzamos a tener la tendencia de mirar con nuestros ojos humanos. Comenzamos a pensar con una mente racional. ¿Por qué Dios bendice a este y a mí no me bendice? ¿Por qué yo que me pongo las pilas siempre, Dios no me prospera? Y este que yo sé que anda desordenado, lo está prosperando. Porque tal vez esa persona que anda desordenada en su momento sembró cosas ordenadamente y eso le está llevando a cosechar a pesar de su desorden lo que en algún momento sembró en el orden y lo que hoy estás cosechando vos es tal vez el desorden del pasado y aunque hoy estás ordenado, estés cosechando el desorden, pero quédate tranquilo que tu fidelidad en este presente hará que coseches en el futuro el orden de la bendición de Dios. Por eso es que siempre le decimos, hermano, hoy estuvimos esforzados, mañana también estémosle. ¿Por qué le digo todo esto? Porque eso hará de que constantemente estés recibiendo la cosecha de todo lo que venís haciendo en el nombre de Jesús. Entonces, alguna intervención humana y religiosa de discusiones frente a una situación. ¿Cuál era la situación? La Biblia dice en el versículo 15, dice, Y enseguida la gente viéndole se asombró, dice, corriendo a él, en este caso de Jesús, a saludarle. Y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El versículo 17, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, dice, el cual donde quiere que le toma, dice, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. La contienda venía puntualmente por eso. ¿Por qué no lo pudieron echar fuera? ¿Qué es lo que pasó? Y comenzaron a confrontar y, hermano, cuando hay cosas que no salen, no hay que discutir, hay que esperar en el Señor. Tocále a otro hermano y decirle, hay que esperar que venga Jesús, decirle. Porque nosotros vamos a frenar cada vez más la mano de Dios cuando nosotros intervenimos. Él respondiendo y les dijo, oh generación, ¿qué cosa? ¿Cómo les dijo? Generación incrédula. Porque la incredulidad hace, hermano, una de las características que tiene la persona incrédula es que se basa por lo que ve, se basa por lo que entiende, se basa por el raciocinio, por el humanismo, el racionalismo. La persona que tiene incredulidad descalifica la fe. Entonces una de las cosas que le está diciendo, ustedes están en contienda, están en disensión, están en pleito, no pudieron echar al demonio que tenía este muchacho y puntualmente es porque ustedes son personas incrédulas. Dice, respondiendo, él dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráedmelo. Es decir, hermanos, fíjense que una de las cosas que nos pasa, toca al otro hermano decir lo que nos pasa, es que la gente que es incrédula a veces la tiene que soportar. ¿No le ha pasado eso a usted? Entonces para y dice, el próximo año voy a seguir creciendo. Y dice, ¿para qué? Usted le dice, las cosas van a cambiar. Dice, ¿qué van a cambiar? Usted le dice, bueno, vamos a construir y hacer esto. No, ¿para qué? Te dice, ¿no? Entonces te das cuenta que la gente incrédula siempre tratará de estar en qué cosa? En contienda, en disputa, en disensión, en pleitos. Y van a tratar de usar la lógica, lo humano, el racionalismo. Acá había una persona endemoniada que uno no lo puede echar humanamente. Es más, hasta yo le quiero decir algo, nosotros humanamente tampoco podemos cambiar. Cuando nosotros no podemos cambiar nuestra manera de pensar, de actuar en fe, es porque no permitimos una intervención de Dios. Es porque no dejamos que Dios opere y obre. Y eso también habla de un poco de incredulidad. Entonces, ¿qué interviene? Interviene la religión. Interviene la metodología de la religión. La religión fue fundamentada o los religiosos fundamentaron la estructura de esa religión, obviamente tomando principios bíblicos y tratando de dominar el alma y sometiendo el alma ante una religión y no ante una dependencia de Dios. Porque la dependencia de Dios no sujeta al alma. Tócalo a tu hermano y decíle, la transforma. La transforma. Por eso es que el religioso se viste como tal de religión y usted lo va a notar que tiene una conducta, pero usted le pincha el carácter. ¿Y cómo reacciona? Reacciona mal. Se enoja, contiende, está en disensión, está en pleito, porque no le fue revelada la gracia que transforma vidas, que cambia corazones. Entonces, Jesucristo decía, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Gente incrédula. Y ahí dijo, ¿sabe qué? Tráiganmelo. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, dice, sacudiéndolo con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra, dice, se revolcaba y echaba espumarajos. Es decir, Jesucristo, ni bien lo vio, comenzó a revolcarse ese demonio. Porque usted va a notar que acá dice, y trajéndolo cuando el Espíritu le vio, no dice cuando el muchacho le vio, cuando el Espíritu que tenía el muchacho le vio, comenzó a revolcarse, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. Significa que ese muchacho llevaba ya hace mucho tiempo en esas condiciones y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué pidió? Y ayúdanos. Dos cosas importantes que tenemos que aprender a practicar nosotros, que vivimos la fe en Dios y que queremos que Dios nos ayude si frente a las situaciones que nos toca vivir. Número uno, ¿sabe qué es lo que le dice? Ten misericordia. Lo segundo que le dice, ayúdanos. Siempre que usted, hermano y yo, reconozcamos que usted no es merecedor de nada, pero por la misericordia de Dios y la gracia usted lo recibe, es cuando usted entiende que usted necesita pedir ayuda. Yo siempre digo, hermano, la Sagrada Escritura dice que Dios resista el soberbio y la gracia. Entonces, ¿cuántas personas se perdieron un montón de bendiciones por tener contestaciones inapropiadas, por tener un pensamiento humano, por tener una actitud carnal, por tener, hermanos, actitudes de soberbia o de superación? Nos hemos perdido muchas cosas. Pero cuando el corazón se rinda a decir, yo necesito que realmente, Señor, tengas misericordia, estás entendiendo gracia. Y cuando estás entendiendo gracia, también estás teniendo la humildad de decir, yo necesito que alguien me ayude. Y ahí es cuando viene la intervención de Dios. ¿A qué cosa? A poderle ayudar. Porque Jesús le dijo, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo es, todo es posible. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mí. ¿Sabes por qué le dijo, creo, ayuda a mí incredulidad? Porque el hombre miró su condición. Porque el hombre miró y dijo, ¿sabes que no me alcanza la fe para creer que va a acontecer algo? Sin embargo, el hombre, ¿saben qué? Estuvo como característica de que era un hombre que a pesar dijo, Señor, realmente creo, pero ayuda a mí incredulidad, es que el hombre fue perseverante. Tocále a tu hermano y decirle, no hizo muchas cosas. Hizo una. ¿Saben qué es lo que hizo? Hizo de ir a la fuente inagotable de vida y de bendición. Hizo una porque le interesaba a su hijo y necesitaba que su hijo fuera libre. No es que trató de golpear distintos tipos de puertas o distintos caminos alternativos. Fue el único que entendía que podía generar un cambio. A pesar de que los discípulos, siendo los discípulos de Jesús, y que seguramente habrán escuchado que los discípulos de Jesús también echaban fuera demonios y también sanaban a los enfermos, también fue con la fe de que podían llegar a hacer esto. Pero Jesucristo permite esta situación e inclusive en la Sagrada Escritura es permitido esta situación para que ningún hombre se capte, ningún discípulo se capte. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando liberaban en los tiempos de hecho de los apóstoles, había gente que quería ministrar liberación y decían que reprendemos en el nombre de Jesucristo que predica Pablo. Y el demonio dijo, Pablo, conozco, sé quién es Jesús, pero vosotros quiénes sois. Es porque ellos pensaban que de la manera en la cual ellos estaban procediendo era la correcta. Hermanos, la manera correcta para ayudar a otras personas a reconocer que el que tiene la capacidad de transformar vidas, de cambiar, de sanar, de restaurar es el Señor. Y que nuestra fe no está en nosotros, la fe está en el Señor. La fe está en el Señor. Sí se tiene que respetar y honrar a los hombres de Dios. Sí se tiene que respetar y honrar a las mujeres de Dios. Sí se tiene que hablar, porque cuando tenemos una actitud despectiva con los hombres de Dios, es en el momento que nosotros estamos siendo incrédulos. ¿Por qué estamos siendo incrédulos? Porque no estamos creyendo lo que Dios ha depositado sobre esa persona. Entonces, la falta de honra también implica, mis queridos hermanos, una falta de fe. La falta de honra implica también una falta de valores en el Dios que transmite bendición a las personas. Entonces, una de las cosas que dijo, yo necesito que tú me ayudes. Y el Señor, mientras esta persona suplicaba y pedía ayuda, el Señor interviene. Y dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice que reprendió al espíritu mundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No solamente que le dijo que saliera, sino que no entrara más. Le declaró una palabra y le dio una orden. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Hermanos, cuando uno entiende que hay alguien superior, es el que da la orden y es el que pone límites. No solamente te echo fuera, sino que te pongo límites, ya no vas a poder entrar más. Entonces, ese es el punto en el cual nosotros tenemos que entender que cuando estamos creyendo al Señor, frente a las circunstancias que nos toca vivir, es porque Dios en un momento determinado te va a ser libre, te va a ser próspero, te va a bendecir, vas a crecer, te vas a desarrollar, vas a avanzar en la vida y no va a ser para que vuelvas a retroceder. Tocarlo a otro hermano y decirle, no es para que vuelvas atrás, sino para que sigas hacia adelante. Entonces, no solamente Dios te va a liberar, sino que Dios te va a decir, ya fuiste libre, digan conmigo, ya soy completamente libre. No es que me están haciendo guerra, te están haciendo guerra de afuera, no es que volvieron nuevamente adentro. Porque lo que están intentando es tratar de quebrarte para que tú aceptes lo que en algún momento tú aceptaste, para que tú digas, voy a volver al pasado. No, Dios no quiere que vuelvas al pasado, Dios quiere que seas completamente libre en el nombre de Jesús. Pero para eso tenemos que ser personas que tenemos que seguir creyendo a Dios. Yo creo que cada vez que usted viene martes, jueves, domingo, usted pertenece a una célula, es porque usted está creciendo en la fe, se está alimentando en la fe, y está diciendo, yo quiero seguir creciendo para la gloria de mi Padre Celestial. Entonces, hermano, yo me doy cuenta que hace años atrás yo tenía un nivel de fe, hoy tengo otro nivel de fe, y yo creo que mañana voy a tener otro nivel de fe. Y que las etapas que me tocan vivir es nada más y nada menos que para que yo pueda creer al Señor. Hay personas que quedaron detenidas y estancadas, y usted lo nota muy claramente en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de proceder. Cuando hablan incorrectamente, cuando piensan incorrectamente y cuando proceden incorrectamente, están denotando que no tienen una dependencia de Dios, están denotando que no le están creyendo a Dios, y que la circunstancia los está movilizando a declarar, a pensar y a actuar conforme al entorno que le rodea, conforme a lo que sienten en su corazón, y no conforme a lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso que nosotros que somos hijos de Dios, cuántos hijos de Dios victoriosos hay en este lugar, díganme en un fuerte amén. Dice la Biblia, entonces el Espíritu dice, clamó y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró, dice, en casa, sus discípulos le preguntaron a parte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay estudiosos de la Biblia que hablan de género como geneología o generaciones, y hay quienes apuntan que hablaba de la potesta. El ayuno y la oración, hermanos queridos, no vencen a las obras del diablo, el ayuno y la oración vencen las obras de la carne. Y las obras de la carne, cuando son vencidas por el Espíritu, el Espíritu es lo que vence las obras del diablo. Entonces, el ayuno y la oración lo que provoca es que usted y yo podamos vencer nuestra incredulidad, porque es lo que se resalta en toda esta historia bíblica. Fíjense que Jesucristo dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando uno se enoja, toca al otro hermano, decíle, van a hablar de vos, decíle, decíle, cuando te enojas y te pones caprichoso, decíle, estás demostrando que no tienes fe. La gente caprichosa quiere tener dominio. Siento la presencia del Señor. Si hay alguien, Dios le está hablando acá. Si Dios me la señala, le digo, así te dice Dios. ¿Se dieron cuenta? Que me cuesta ser profeta acá en la casa, ¿no? Entonces, usted tiene que entender algo muy importante. Cuando uno, hermanos, tiene una mala actitud y su carácter se despega y tiene una actitud caprichosa, lo que está denotando es que quiere tener el control de la situación y quiere que las cosas sean a su manera. Pero cuando uno permite que a Dios intervengan, las cosas salen a la manera del Señor. Y yo quiero decirle algo en estos poquitos años que tengo en el Evangelio. Cuando yo me puse en caprichoso en querer obtener las cosas a mi manera, te tuve un resultado menor del que tendría que haber tenido. Pero cuando permití que las cosas salieran a la manera de Dios, quiero decirle algo, Dios me sorprendió. Y Dios me dio mucho más de lo que yo le estaba pidiendo. Entonces, yo quiero enseñarte que las personas que lamentablemente caminan con una falta de fe, tienen como tendencia no solamente la incredulidad, sino que se involucran con la parte religiosa y con la discusión y con las actitudes caprichosas. Y aunque uno le dice, mire, Dios tiene algo grande para tu vida, no tienen la actitud o el anhelo de esperar el tiempo. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren apresurar los tiempos. Entonces, cuando apresuran los tiempos, no es el responsable el Señor, Dios me hace responsable a mí. Pero cuando yo espero el tiempo señalado por el Señor, es cuando ahí viene la respuesta divina, porque yo le estoy creyendo a Dios. Y ahí es cuando Dios dice, tengo lo mejor para entregarte a ti. Porque acá quedó plasmado en la Sagrada Escritura que los discípulos quedaron expuestos ante toda una sociedad, no solamente de religiosos, sino de un gentío que ellos necesitaban tener mayor fe. No solamente el gentío, sino que toda la sociedad quedó expuesta, que era toda una generación de incredulidad o de gente incrédula. Pero sí queda resaltado de cómo Jesucristo tenía la autoridad para decir, te ordeno que salgas de ese muchacho y que no entres. ¿Por qué? Porque si algo que Jesucristo tenía era fe en que Dios lo había enviado, ¿para qué? para liberar. Y ahí es donde yo me quiero detener un momentito para hacer el cierre de este mensaje. La persona que cree en lo que Dios le ha entregado, lo que Dios le ha asignado y lo que Dios tiene para su vida, no se desvía de lo que Dios le ha entregado, sino que se para en lo que es en el Señor. Te pongo un ejemplo. Si eres ministro de alabanza, tienes que funcionar como tal, porque ahí vas a encontrar todo lo que Dios tiene para tu vida. Si sales de ser ministro de alabanza y quieres buscarlo fuera de ser ministro de alabanza, vas a encontrar mediocridad. Si eres un pastor y quieres alcanzar las cosas afuera de tu función pastoral, afuera vas a encontrar menos, pero dentro del propósito del Señor Dios te va a traer mucho más en el nombre de Jesús. ¿Cómo se entiende que una persona tiene que trabajar 8, 10, 12 horas, muchas veces ante temperaturas, a veces con frío para que le paguen un jornal de 5 mil, 4 mil, 3 mil pesos? Y que otra persona trabaje tan solamente en una hora, una reunión, y diga, vengan que firmo el contrato por un millón de dólares. Y yo dices, ¿cómo puede ser? Esto automáticamente, esto no es justo, ¿decimos así o no? Ahora, ese que está trabajando 8, 12 horas, ¿tiene la capacidad para estar en el lugar del otro que está firmando un contrato por un millón de dólares? No, porque si no, lo estaría firmando. Porque tal vez ese que está firmando se preparó toda su vida para estar en ese lugar, y una de las cosas que hizo es que no se desvió de ese lugar. Y tal vez a ti te toca vivir esa situación, porque cuando Dios te llamó para asignarte el lugar que Dios señaló para tu vida, no lo quisiste hacer. Entonces, yo me he dado cuenta que en Dios están todos los secretos escondidos. Digan conmigo, en Dios, dije esta palabra y sentí la presencia del Señor, en Dios están todos los secretos escondidos para nuestras vidas, y nosotros estando en el lugar que tenemos que estar, allí los vamos a encontrar a todos, y allí vamos a funcionar, y vamos a ver la gloria del Señor. Por eso es que a Jesucristo no le costó reprender el demonio, porque el libro de Isaías ya había hablado acerca de Jesús, que Dios lo había apartado, porque cuando se le es dado el libro del profeta Isaías, allí en el templo, en la sinagoga, frente a los judíos, él dijo, ¿saben qué? Esto se dio cumplimiento en este día. Él se paró y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Dijo, ah, esto es para mí, vengo a traer libertad. Entonces empezó a funcionar en aquello que Dios le ha asignado. Yo he visto gente que hasta protesta de hacer aquello que Dios le ha asignado, y no se ha dado cuenta que en el lugar de su asignación están todos los tesoros que Dios tiene para su vida. Porque ahí está Jesús. Y cuando usted y yo no podemos hacer algo, ¿qué decimos Jesús? Necesito que vos que tenés toda autoridad, liberes a esta persona. Necesito, Señor, que tú aparejes los caminos para que yo pueda seguir transitando. Necesito, Señor, que tú intervengas para que yo pueda ver, por eso es que el hombre, hermanos, independientemente de todo lo que le tocaba vivir, el hombre dijo, ten misericordia, el hombre dijo, necesito que me ayudes, el hombre dijo, sabes que yo creo, pero si no tengo la suficiente fe, te pido que tú me ayudes. Aún, hermanos, para ser personas de fe, necesitamos pedir ayuda. Señor, ayúdame a seguir creyendo que tú vas a hacer cosas grandes. Ayúdame a seguir creyendo que yo voy a ver tu gloria, Dios. Ayúdame a seguir creyendo, Señor, que hay cosas grandes que van a ser soltadas sobre mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que, hermano, he titulado este mensaje como te dije al principio. Acá lo puse, no dejes de creer a Dios. Porque cuando, hermano, dejamos de creer a Dios, ¿saben qué es lo que nos pasa? Estamos en el lugar equivocado. Pero cuando comenzamos a creer al Señor, a pesar de que no estamos viendo los resultados, quedate tranquilo, que tarde o temprano vas a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? hermano, dale un fuerte aplauso al Señor. Tocále a tu hermano y decirle, no dejes de creer en Dios, decirle. Ey, porque a usted no le pasa lo que a mí me está pasando. Hermano, no se trata de que sea más grande o más chica tu prueba. Se trata de que Dios permitió lo que hoy estás viviendo y lo permitió porque quiere que veas la gloria del Señor. Quiere que veas la gloria de Dios. Así que ponete de pie. Hoy este mensaje es para alentarte en la fe. Para alentarte en la fe y para decir, tenés que seguir adelante. ¿Sabes cuánta gente yo he visto que perseveró y perseveró y perseveró y después de un tiempo encontraron las respuestas del Señor? Después de un tiempo vieron a Dios obrando sobre sus vidas. A veces pareciera que nunca llega. No, mire el pueblo de Israel, 40 años divagando en el desierto. Y pareciera que nunca iba a llegar la respuesta del cielo, ¿no? Pero todos saben por qué ellos no pudieron ver la tierra prometida porque no creyeron que Dios le iba a dar la victoria sobre los gigantes. ¿Sabe cuánta gente se encontró al borde de alcanzar grandes cosas y lamentablemente no lo alcanzaron no porque Dios no les quiso entregar sino porque ellos miraron su condición y quisieron hacer las cosas con sus fuerzas? No lo hagas con tus fuerzas. Hacelo a través del Señor. ¿A cuántos les encantaría que Dios lo use en milagro? Levanten la mano. ¿Y por qué no se anima a pedir? Dios hace un milagro en este día. Señor, hace un milagro en este día. Siento la presencia del Señor. Hay gente que se tiene que levantar creyendo. Cree. Cree que tu vida va a ser transformada, cambiada. Y nunca te encierres en este vaso pensando que es lo único que es para tu vida. Tal vez Dios te quiere dar una docena y no te estás dando cuenta. Nunca te encierres a decir esto es lo que yo entiendo que Dios tiene para mi vida. Evalúa tu corazón a ver cómo te estás poniendo. Si estás dejando que Dios intervenga, vas a conocer la verdadera voluntad de Dios. Ahora, si estás haciendo las cosas de tu manera, vas a notar también tu carnalidad, tu humanidad. como obra, como obra, como pera, como interviene. Siento a Dios en esta noche. Tienes que seguir adelante. Las cosas van a cambiar cuando hay alguien que se para a creerle a Dios. Las cosas van a cambiar cuando hay gente que dice necesito una nueva oportunidad, Dios. Cuando tienes la humildad de decir necesito que seas mi guía, Padre. Quédate tranquilo, que aunque andes en sombra de muerte, Él te va a guiarle. Aunque se levanten en contra de ti, tu corazón va a estar firme y va a estar confiado en tu Señor. Deja de llamar el pasado que Dios te hizo libre. El Señor me habla y me dice varón, no llames más el pasado de fracaso que Dios ya te hizo completamente libre. Vive un nuevo tiempo, vive un nuevo tiempo siendo dependiente de tu Padre celestial que te dio una nueva oportunidad. Oh, siento la gloria del Padre. Como es el cielo, el cielo, el cielo. Aleluya. Comienza a ser feliz por lo que viene por delante. El Señor me dice que te diga, mujer, comienza a deleitarte ahora y comienza a ser feliz. Con lo que viene por delante, te dice el Padre. Arranca la amargura de todo lo que estuviste viviendo en este tiempo y determina en este presente a disfrutar la felicidad que sabes que viene de parte del Señor. Siento la gloria de Dios sobrando, ministrando, ministrando te. In dará para acá, tarabrán, de debé, debé, que tal ayer de azoa. Ah, prima, papá, mamá, de debé, debé, se. Aleluya. Hay presencia de Dios Sigue Jesús Espíritu de Dios Opera Obra Sigue avanzando iglesia Sigue creyendo Aunque no veas la respuesta hoy Quédate tranquilo Quédate tranquila Que lo que el Padre te prometió Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir Esta palabra es para tu vida Despójate De toda mentalidad religiosa De toda imposibilidad humana De todo pensamiento propio Personal De la contienda De la disensión Porque eso alimenta La obra de la carne Y alimentate Del Dios que te prometió Aún Siendo incrédulo Él te ayuda Él te ayuda Él te ayuda A seguir creyendo Él te ayuda A seguir creyendo Que Él lo va a hacer Aquí ¡Oh! En derebe Debe Setara Prama Mándalá Llega Sua En Señor Dios se está obrando Dios se está obrando Allí en favor De tu vida Si hay algo que quiere Al enemigo Es que tú no te veas Como Dios Te está mirando Si hay algo que el enemigo no quiere Es que tú creas como el Señor desea que tú creas Te vuelvo a decir, no se trata de tus capacidades Ni de tus posibilidades Se trata del Dios que todo lo puede Se trata del Dios que todo lo ve Se trata del Dios que todo lo sabe Tu presente, tu pasado y tu futuro Y que Él tiene mucho más para entregarte Más abundantemente de lo que piensas Más abundantemente aún de lo que crees Dios tiene, pero necesita un pueblo Que tenga esa humildad Que reconozca, ten misericordia Necesito que me ayudes Necesitas tener la conducta que tuvo este hombre Señor, ayuda mi incredulidad Estaba reconociendo Que su fe no alcanzaba en querer Pero que sabía que el Señor Jesús Tenía toda la capacidad y todo el poder Para poder hacer la obra Señor, muchas gracias porque sé Que tú nos estás alentando Sé que tú nos estás forjando Sé que tú nos estás haciendo entender Aquí como es Aleluya El Señor Se quesó El Señor Se quesó El Señor Aleluya Es el reino Tuyo Habrá alguien ahí Que le dice Necesito Señor ¿Habrá alguien ahí Que le dice Ayuda mi incredulidad Dios ¿Habrá alguien ahí Que le dice Necesito Dios Que tengas misericordia Es la gloria por siempre Amén Que hay presencia Señor Aún te pido Que milagros acontezcan A través de las redes sociales Que familias sean restauradas Señor Que haya sanidad allí en los hogares Y aún Señor Te pido Que haya liberación En el nombre poderoso de Jesús Tu hogar sea libre Tu familia Sea libre Vaya poder de sanidad En el nombre de Jesús Hoy poder del cielo Tú eres Jesús Tú eres El que no tienes límite Gracias Jesús Él lo está haciendo Él lo está haciendo Él lo va a seguir haciendo Él lo está haciendo Y Él lo va a seguir haciendo Esta gloria por siempre Él lo va a seguir Él lo va a seguir Él lo va a seguir Aquí En esta noche te llevas tu milagro Yo creo que te llevas Respuestas celestiales Para con tu vida Recuerda No eres tú El que hace los milagros Es el Señor Tienes que creerle a Él Y dice No, no Yo quiero creerle al milagro No, estás equivocado Tienes que creerle a Él A Él Él es el que hace el milagro Gracias a Dios Por esta noche celestial Y por esta noche gloriosa Declaro Señor Que vamos a seguir firmes Creyéndote Que mucho más vendrá De parte de ti Para nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale tu mejor aplauso A Papá A Él Al que es único Verdadero y real Aleluya Gracias Jesús Amén Gracias a los hermanos Que han estado del otro lado Los bendecimos El próximo jueves nuevamente 19 horas Estaremos conectados Bendiciones El próximo jueves